Cuando el sol se oculta y la mente está cansada, eres víctima de la penumbra, estás entrando en la religión encantada. Cuando tenía 20 años, rentaba un departamento junto con un amigo cerca de la más estrella, en Iztapalapa, Ciudad de México. En este lugar vivía casi siempre yo solo, ya que mi amigo nunca estaba y dormía y comía en casa de sus papás. En uno de esos días que llegué a casa tarde y agotado, solo quería dormir y descansar, y al encontrarme yo solo, me dirigí a la cocina a comer algo para acostarme y dormir. Así lo hice, tal vez eran las 11 de la noche, cuando me acosté, rendido tras un día pesado de trabajo, y me quedé profundamente dormido. Pero alrededor de las 3 de la mañana, entreabrí los ojos y logré ver con total claridad, ayudado por la luz de una luminaria que brillaba tras la ventana, junto a mí, de pie y observándome, observándome dormir de una manera inquietante. La figura de una niña de unos 5 años, con un vestidito café, y el cabello sobre la cara. El cabello está al hombro, y grasoso, como cuando tienes muchos días de no bañarte, parecido a como se les ve el cabello a los indigentes. La niña no era deforme, ni de forma confusa. Tenía una imagen tan real como la gente que a diario pasa por la calle. Yo la vi, y nadie me lo contó, pero en ese momento no podría asegurar si fue por cansancio o por miedo. Pero, acostado, me tapé la cabeza, y le di la espalda a la niña, esperando que el cansancio hiciera lo suyo. Pero afortunadamente, pasé la noche dormido hasta el amanecer. La niña estaba muy cerca de mí, quizás a un metro. Estaba a un lado de mí, en la puerta, en la puerta de la recámara. Todavía puedo recordarlo perfectamente. Pero después de varios días, me olvidé de lo ocurrido. Echándole la culpa al cansancio, y a la falta de sueño. Pero un par de semanas después, tuve una reunión con algunos amigos. Y uno a uno, se fueron marchando a sus casas, después de beber unos tragos, y cenar en mi departamento. Pero uno de estos amigos, me pidió quedarse a dormir. Ya que, tras la plática, había llegado la noche, y el camino a su casa, era largo y peligroso. Ya que él no tenía carro. Este amigo, me dijo que iba a preparar agua de chocolate, con una barra que me mostró. Pero le dije que ya era tarde, y que mejor lo hiciera el día siguiente. Entonces, él se acostó en el sillón, en la sala, y yo en mi recámara, en mi cama. Y de pronto, me dijo que no lo estuviera jalando de los pies. Pero yo no le hice caso, puesto que yo ya estaba acostado. Pero tras unos minutos, me volvió a decir lo mismo. Y le dije que ya se durmiera, y que me dejara dormir. Ya que yo no lo había jalado. Pasó una media hora, y me dijo que alguien le pegó en la cabeza. Y me preguntó, que si no espantaban en ese departamento. Así que le conté lo que había visto, lo de la niñita. Y platicando, y haciendo memoria. Cuando vi esa aparición, fue un martes. Así que hasta en plan broma, le dije que sería martita. Y ya un poco más relajados, nos fuimos a dormir. Y la noche pasó sin percances. Ya que le dije a Martita que no fuera traviesa, y nos dejara dormir. Obvio que yo lo hice bromeando, y con intención de tranquilizar a mi amigo. Pero al día siguiente, continuaron las cosas extrañas. La barra de chocolate que me dijo el día anterior, se había quedado sobre la mesa. Que solo tenía encima un florero y un trapo. Yo vi como la dejó en la noche. Pero al día siguiente, ya no estaba. Los dos buscamos la barra, pero sin resultados. Así que le dije que fuéramos a desayunar a los puestos de comida que estaban a un lado del edificio. Y así lo hicimos. Pero cuando regresamos, sorprendentemente, la barra estaba sobre la mesa. Solo que ahora estaba mordida. Sí, así es. Estaba mordida. Tenía una mordida humana. No de ratón, o perro, o gato. Además de que ni animales tenía. No tenía mascotas. Mi amigo se espantó. Y se fue a su casa. Pero las cosas extrañas siguieron sucediendo. En otra ocasión, encontré dentro de la sala una playera de niño. Una playera pequeña, como de un niño de unos cuatro o cinco años. Y eso me resultó muy extraño, ya que allí no había niños pequeños. Solo vivía mi amigo, que casi nunca estaba. Y yo, que tenía veinte años. Y mi amigo tendría unos veintidós o veintitrés. Así que, nunca supe de dónde salió esa ropa de niño. En otra ocasión, estando en la sala, viendo TV, escuché pasos en un corredor que tenía al fondo un mueble con un balón de americano sobre él. Y no había nadie más. Así que, yo seguía en la televisión. Pero después, llegó el amigo con el que compartía los gastos del departamento. Y se sentó junto a mí, a ver TV. Pero después de un rato, escuchamos el balón del fondo golpear el suelo. Así que, fuimos al corredor, a ver, y el balón estaba en su lugar. Pero no me lo imaginé, ya que mi amigo también lo escuchó. Y solo estábamos él y yo dentro del depa. No había nadie más. Para este momento, ya se veían sombras dentro del departamento. Sombras que se veían de reojo. Pero desaparecían al verlas fijamente. Y así pasó por unos seis meses. Ya que después, me mudé por causas distintas a las apariciones de la niña. Las sombras o los ruidos extraños. Pero cuando me fui, me contó un vigilante que ese departamento donde yo habitaba, había muerto la hija de una pareja joven. Ellos se fueron para no sufrir con los recuerdos de su hija, que cayó por las escaleras. Pero parece que la niña se quedó allí. Porque a donde me mudé, ya nunca la volví a ver. Esta fue la historia de Martín. Historia real. Compartida y narración por la región encantada. Si tienes una historia para compartir, ponla en la caja de comentarios. Mándalo al correo de la descripción o bien por Facebook. Comparte los videos en tus redes sociales. Dale like. Suscríbete con campanita activa. Y forma parte de la región encantada. Buenas noches. Terribles pesadillas. Gracias. Gracias. Gracias.